Aproximadamente 40.000 docentes del territorio guanajuatense se encuentran recibiendo una capacitación intensiva para el próximo regreso a clases, así lo comunicó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, según lo publicado por el diario Milenio. A sus declaraciones agregó que se tiene el reporte del continuo trabajo en la rehabilitación de 600 instituciones educativas pertenecientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, esto tanto en zonas rurales como urbanas. Para lograr dichas acciones se destinaron más de 200 millones de pesos. Hernández Mesa agregó que para el ciclo escolar 2021-2022 se tiene programado trabajar bajo la modalidad híbrida. Sin embargo, detalló que esta modalidad ya había sido operada previamente en el pilotaje para el regreso a la nueva normalidad educativa. El resto de la semana, de acuerdo con el mismo, continuarán las capacitaciones, las cuales incluirán la adaptación del manual ABCD, que tiene como objetivo la recuperación de temas durante el mismo ciclo escolar. Por otro lado, la semana del 23 de agosto se desarrollarán consejos técnicos. En estos se abordará la organización de los aforos, la coordinación y estrategias de atención a los alumnos en distintas modalidades. Es una colaboración múltiple. Tenemos padres de familia, empresarios, el gobierno del estado, los gobiernos municipales. Entre los gobiernos hemos invertido cerca de 200 millones de pesos en cerca de 600 escuelas. Se ha ventajado de una forma muy importante. Esperemos tener la gran mayoría de las instituciones listas para el día 30. Esas fueron las palabras exactas de Hernández Mesa, quien añadió que a pesar de que algunos centros educativos continuarán a la espera de una rehabilitación, al momento se podría decir que el 99% de los mismos ya cuentan con las condiciones óptimas. Asimismo, comentó que la cifra menos esperanzadora fue del 4% de escuelas que requerían de una reparación inmediata. Respecto a este tema, señaló que la última quincena es la de mayor importancia, y es que en caso de brindarle saneamiento antes de tiempo, implicaría afrontar el peligro de que fueran vandalizadas nuevamente. Informó Paranoti 13 del Bajío, Camila Islas.